I Basi, ¿qué va a ser adentro? Yo soy un hijo Yo soy un hijo Y yo estoy intentando no me preocuparme Yo, yo, yo 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que más te gustó? revoltado Si te quise un beso, no puedo conseguir comer Y ahora quiero que yo le guste a comer un sushi No voy 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 a ser más No voy a ser más No voy a comer un sushi D homeowners nos acompañen a todos All my friends, no tengo que comer ¿Vie a comer todo? Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Lo, todo Lo que hay que hacer Lo que hemos hecho ¿Puedes que para comer? Lo que hay que comer Lo que hay que comer No me yo. Quiero que la comida. Pero esta comida no es igual. Sushi, sushi. Quiero que no me obedece sushi. ¿Tiene que conocerte que no me guste el sushi? Si no me guste. Pero esta vez que me da una comida, me diera sushi. ¿Y que quitaste? Pero yo no me guste. Y ya estábite y abran Ah, más bonita, no sé No sé si sabes Que me gusta el sushi Pero no sé si me preocupes Quiero que todo el sushi Cada día en el mero Quiero que todo el sushi Pero si me gusta 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 el sushi Si me gusta el sushi conducir 72 ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.